Les quiero platicar que hace tiempo terminé con una novia con la que andaba Terminé con ella y me acuerdo que llegué llorando con una amiga Y dije, güey, terminé con mi vieja, cabrón Me dijo, tranquilo, vas a volver a amar Digo, eso vale madre, ¿cuándo voy a volver a coger, cabrón? Sí me tardé, ¿no? Como una semana El caso es que, ¿qué? No estoy guapo, pero estoy de moda, putos Lo que les estaba diciendo es que está cabrón, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo ya no puedo andar ligando con quinceañeras, ¿no? Básicamente porque es ilegal Me acuerdo que le dije esto a un amigo y me dijo Güey, de todas maneras, las quinceañeras solamente cogen con quinceañeros Le dije, eso es un mito, cabrón O sea, es como decir que los gordos nomás cogen con los gordos Los flacos con los flacos, los feos con los feos, los guapos con los guapos Güey, yo, yo he cogido con feas, cabrón Por puro deporte, güey Daria, ante... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.